Me acabo de meter en la tienda de Brawl Stars y me acaban de dar un montón de regalos Bueno, este es el del día 5, que lo voy a recoger, que son dos Z monedas, sí, está muy bien Y aquí no sé por qué, 4.000 monedas, 1.100 puntos de fuerza y, lo más importante para mí, 1.100 créditos Lo vamos a abrir, primero las monedas ¡Dios! ¡Dios, mi inventario! Ahora los putos de fuerza ¡Dios, Dios! Y ahora, por último, los créditos ¡Dios! ¡Oh! Esto me va a ayudar, me va a ir a ir en mi búsqueda de Crows Bueno, adiós a todos